Ya, si mi estado de ánimo fuera un animal, yo creo que hoy en día sería una serie huella, serie huella así como las de la película La Era del Hielo, en el sentido de estar atenta. Estoy como atenta a todo, atenta a lo que sucede en el mundo, lo que sucede en mi país, lo que sucede en mi región, lo que sucede con mi gente, con mis equipos, lo que sucede ahora en este webinar, todo. Ahí sube, ahí parándome cada rato que vamos a dar huella. Bien, buenas tardes con todas y todos. Un saludo cordial desde Quito. Muchas gracias, entusiasmado, de poder participar de este webinar. Y bueno, ¿qué animal sería en este momento? ¿Qué sentimiento? Yo la verdad es que me siento como una avestruz, metiendo la cabeza y esperando que todo esto empiece a tranquilizarse y empezar a tener una nueva visión de cuál es el nuevo mundo que nos espera. Así que me siento como una avestruz, como que estoy metido a la cabeza dentro de la Tierra y luego, bueno, sacarla para ver qué cambios nos esperan. Me siento así. Bueno, comencemos. También, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por estar participando en este webinar. Primero que todo, yo aquí también un saludo caluroso desde Chile. Mi nombre es Patricia Trejo. Soy, pertenezco a ThoughtWorks desde hace ya tres años y medio aproximadamente. Me he desempeñado como Project Manager. Hoy en día estoy desempeñándome como Program Manager también en una cuenta que tenemos grande como cliente. Javi. Sí, igual, mi nombre es Javier Paz. Estoy a cargo de la práctica de consultoría en transformación para los países de Ecuador y Chile. Hemos tenido oportunidades de poder compartir algunas ideas, algunos enfoques con respecto a cómo confrontar la transformación organizacional a raíz de la adopción tecnológica. Así que súper contento de poder compartir con ustedes algunas ideas con respecto al manejo de los equipos en remoto. Gracias, Javi. Agenda, ¿qué vamos a conversar ahora en estos minutitos? Queremos con Javi básicamente compartir algunos puntos. Primero es personas en ambientes presenciales versus los ambientes remotos. Cómo son los comportamientos y las prácticas. Características que defienden un equipo remoto alto de rendimiento. Cómo mantener la motivación en un ambiente incierto y remoto. Y algunas recomendaciones finales para después iniciar ahí también una conversación entre nosotros. Bien, la manera de introducción a lo que nos representa este tema, bueno, seguramente las condiciones actuales con las que nos vemos confrontados seguramente a muchos de nosotros y muchas organizaciones las habrán tomado por sorpresa, probablemente a otros no tanto. Las iniciativas de trabajar de manera remota, algunas organizaciones, tanto públicas como privadas, han logrado ya incorporarlas. Creo que no es una novedad el hecho de poder contar con herramientas para que las personas puedan tener esta opción de poder trabajar en dondequiera que se encuentren. Sin embargo, reconociendo que los temas de trabajo remoto no es para todos y no es para todo, tratando de diferenciar un poco de qué es lo que representaría la aplicación real o la necesidad real de poder trabajar en remoto. La realidad es que hoy en día, más allá de que el trabajo remoto sea una opción o una alternativa, inclusive hasta como un beneficio marginal para las personas que trabajan en ciertas organizaciones, hoy se ha vuelto una obligación en realidad. Y esto ha apresurado las iniciativas de incorporación tecnológica en todas las compañías. Deja de ser una opción a ser una obligación como tal y eso nos ha obligado a cambiar como tal. Sin embargo, el desafío hoy en día, que a pesar de que existe la disponibilidad de la tecnología para poder hacerlo, el desafío principal en este momento es conciliar cómo la tecnología de trabajo remoto puede conciliar con las políticas, con los procesos, con las estructuras de la organización hoy en día y más aún con el estilo de liderazgo. Con la forma en cómo se llevan a cabo las decisiones, cómo se organizan los equipos de trabajo, cómo se asignan las tareas, cómo se priorizan las cosas de acuerdo a un ambiente completamente distinto. Creo que ese es el principal desafío, el poder conciliar tanto los modelos de gestión como la mentalidad de los líderes. Y eso es lo que nos va a tomar los siguientes minutos en la charla que queremos compartir con Pati. Bien, para empezar entonces, quisiera un poco dar un contexto respecto de cómo es el comportamiento de las personas en un ambiente presencial versus un ambiente remoto. En realidad, las condiciones son completamente distintas desde la perspectiva del uso de los horarios de trabajo, la comunicación, la interacción entre las personas, los niveles de colaboración, los recursos, el nivel de escalamiento de los problemas y la toma de decisiones. Y además aún los distractores son cosas que son muy distintas cuando enfrentamos a los equipos cuando están presencialmente en las oficinas o en los lugares de trabajo versus cuando trabajan desde sus casas o desde una habitación de hotel o desde un co-working, etc. Cualquier tipo de situación diferente a un ambiente de trabajo físico hace que estas connotaciones en estas variables, en estas siete variables que les acabo de mostrar, sean completamente diferentes. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que la forma en cómo lideramos a los equipos de trabajo, cómo lideramos a las personas que trabajan con nosotros en un ambiente presencial, es diferente cuando lo hacemos de una manera remota. No podemos pretender que nuestros estilos de liderazgo sean exactamente los mismos cuando las personas entran en un ambiente presencial y pasan a ser un ambiente remoto. Si no podamos dar cuenta, por ejemplo, cuando la comunicación en un ambiente presencial puede ser de arriba hacia abajo, en una forma vertical, mientras que en un ambiente remoto es disperso, es completamente matricial y compartido. Las distracciones, por ejemplo, en la oficina pueden ser las conversaciones que tenemos entre las personas que tenemos. Pero cuando estás trabajando desde tu casa, todo es una distracción. Tu habitación, la cocina, los niños, todas las influencias, inclusive el barrio en el cual tú te encuentras, se convierte en una distracción directamente. Entonces, el ambiente es completamente distinto. Bajo, sí, perdón, vamos a la siguiente. En ese contexto, entonces, tenemos que entender que frente a un entorno tradicional, los esquemas de liderazgo, de cómo lideramos a los equipos de trabajo, tienen que ser diferentes. Es decir, los niveles de responsabilidad que nosotros enfrentamos frente a los equipos, si bien en un enfoque tradicional estamos enfocando a un enfoque de un rol definido, en un entorno remoto, se potencia un entorno lean y ágil de lo que nosotros llamamos. Las prácticas son las que ayudan a los equipos a desarrollarse, no necesariamente un rol en específico. Los enfoques de trabajo es en un ambiente tradicional con una actividad a la vez, mientras que en un ambiente ágil es el contexto quien determina. Y ahora es mucho más fuerte cuando hablamos de personas que están en un ambiente remoto. Los niveles de rendimiento están basados en el control y la supervisión. Hoy en día tenemos que desarrollar más autonomía, más propósito y más autoridad repartida hacia las personas que están trabajando de manera remota. Los niveles de productividad dejan de ser importantes desde el punto de vista de la eficiencia y pasa a ser el empoderamiento directamente hacia el equipo. Las comunicaciones son formales en un ambiente tradicional, mientras que en un entorno ágil son informales y se comparte la información por defecto. La visibilidad de los equipos es baja, es decir, solamente ejecutan tareas, mientras que en un entorno ágil tiene que desarrollarse, y más aún en un ambiente remoto, de una manera alta y directa. En resumen de esta primera parte, lo que puedo decir es que la forma en cómo los equipos de trabajo se enfrentan en un ambiente presencial es muy diferente a la forma en cómo los podemos liderar en un ambiente remoto. Y tenemos que proponer a tener un entorno más ágil y más lean desde la perspectiva del liderazgo de los equipos. Ahora les doy la palabra a Pati para continuar con esta parte. Gracias, Javi. Características que definen un equipo de alto rendimiento. Antes de cuáles son las características, me gustaría un poco que habláramos de qué es un equipo de alto rendimiento. Y aquí hay que tener tu cuidado con varios detalles. Primero que habla de un equipo, no de un grupo, ya teniendo en consideración de que un grupo simplemente, o un conjunto de personas que pueden estar siguiendo objetivos diferentes. O un outcome distinto. Por ejemplo, cuando ustedes estaban en el colegio o en la universidad y tenían un grupo de estudio, era un grupo de estudio, no era un equipo. Donde cada persona estudiaban juntos, compartían, se llevaban bien, etcétera. Pero cada uno estaba finalmente logrando o peleando o desafiando su propio destino para conseguir la mejor nota. ¿Ya? O su propia mejor nota. Un equipo, sin embargo, es un conjunto de personas que persiguen un objetivo común. Esa es la definición más amplia. Obviamente por temas de tiempo no podemos ponernos a filosofar y discutir, pero esa es la definición más amplia que tenemos de lo que es un equipo. Entonces, con respecto a alto rendimiento. Y la verdad es que también con respecto a lo que es un equipo de alto rendimiento o alto desempeño, pueden existir diversas definiciones, digamos. Pero, sin embargo, hay un modelo que a mí me gusta mucho, que es muy antiguo, de hecho. Desde 1965, que lo propuso un psicólogo norteamericano llamado Bruce Tuchman. Y que indica que cada equipo de personas, independiente sea en tecnología, independiente donde sea un equipo de personas, pasa por cuatro etapas. Después, en 1977, agregó una quinta etapa. Pero aquí vamos a hablar de estas cuatro etapas, dado el tema que nos convoca. Y donde dice que los equipos pasan primero por una etapa de formación. Después, una etapa de storming, de tormenta, de caos. Después, una etapa de norming, de poner normas. Y al final, entonces, pueden llegar a un estado de performing o de desempeño. ¿Qué se refiere esto? Básicamente, cuando un equipo de personas recién se está conociendo, están todos súper entusiasmados, ¿cierto? Todos, ¡ah, ya! Sí, vamos a empezar un proyecto nuevo, por ejemplo. Aquí, desde el punto de vista de proyectos de TI. Todos conociéndose, todos tratando de ver cuáles son los gustos de los otros, etc. Y todos felices por un nuevo challenge, un nuevo desafío que están enfrentando juntos. Sin embargo, después de algún tiempo, y esto va a depender de cada equipo, cuándo es el momento en que se da, puede llegar una etapa de storming. Y esta etapa de storming puede ser por distintas situaciones. Puede ser, por ejemplo, de que como las personas no se conocían, ahora empiezan a conocerse y ya empiezan a tener también la autonomía para decirle al otro, no me gusta lo que piensas. Y pueden existir ahí choques entre las personas. Puede ser desde cosas muy personales, a también como incertidumbres con respecto a cuáles son las expectativas de los roles que están dentro del proyecto, incertidumbres sobre lo que tenemos que hacer, incertidumbres. Incluso, por ejemplo, ahora, una situación como la nuestra, en la que estamos ahora, todo el mundo trabajando remoto, da una contingencia mundial, que es el COVID-19, también puede producir storming. ¿Ya? Son cosas que nos sacan de nuestras casillas, son temas de momentos de caos por los cuales pasan los equipos. Una vez que nosotros ya empezamos a identificar, y aquí también un rol muy importante son los de liderazgo del equipo, de poder hacer esta etapa de storming, ojalá lo más chiquitita posible. ¿Ya? Pasemos por storming, hace bien Karen Storming, porque vamos a aprender, generalmente cuando uno le toca las cosas difíciles, cuando más aprende. Entonces, una vez que vamos saliendo del storming, el equipo ya empieza a normar. Dice, ok, mira, nos dimos cuenta que estamos aquí, estas cosas no están funcionando, ¿por qué mejor no ponemos normas? No significa declarar reglas, no significa poner los 10 mandamientos del equipo para que sean cumplidos a rajatabla, no. ¿Ya? Son normas. El equipo setea normas en base también para su propia convivencia, o para poder normar el trabajo técnico o del producto, etc. Y a medida entonces que el equipo ya se va ordenando, van todos empezando a tener esta cadencia, empiezan a performar en mal spanglish, digamos, empiezan a desempeñarse, a tener un desempeño que va aumentando con el tiempo, y este aumento del performance o del desempeño de los equipos va a estar súper ligado a, desde cosas súper humanas, como cómo nos llevamos como personas dentro del equipo, cómo son nuestros relacionamientos, cómo es nuestra comunicación, cómo también es nuestra entrega, si es que estamos haciendo delivery de un producto, cómo nosotros vamos entregando, si es que tenemos hitos de éxito o no. Pero, ¿qué es? Primero, el huevo en la gallina, la verdad es que es todo un conjunto, esto es un círculo virtuoso, por lo tanto, a medida que tanto los equipos tienen más confianza, como además también van logrando hitos y van viendo que las cosas funcionan, el performance va a aumentar. A nivel de un equipo que uno lo puede medir, la entrega, el delivery, uno puede ver de que es un equipo que entrega generalmente la misma cantidad, ya, por ejemplo, de historias de usuario o de cards, etc., por periodo de tiempo, o sea, por sprint, por semana, por mes, en fin. Uno puede ver de que hay una cadencia más o menos similar, una velocidad similar, y eso significa de que es un equipo que está también mucho más estable. ¿Cuáles son las características, entonces, de este equipo de alto desempeño? Los equipos de alto desempeño tienen aquí una serie de características, digamos, por ejemplo, uno que les comentaba, confianza, es súper básico, es súper importante que exista confianza entre los miembros del equipo. El sentido de pertenencia, somos todos un equipo, pertenecemos a este equipo, y damos la vida por este equipo, eso es sentido de pertenencia. Motivación. Todas las mañanas todos se levantan con esa idea de voy a trabajar con mi equipo, y es como que ni siquiera te cuestionas que vas a trabajar, y simplemente es otro día más en que vamos a seguir rompiéndola, vamos a ser rockstars. Comunicación. Comunicación. Todos tenemos una habilidad de poder comunicarnos tan bien entre nosotros que no hay problemas para poder estar en contacto, compromiso, colaboración, poder trabajar juntos, autogestión, coordinación. No tiene reglas, pero se te da norma lo que les comentaba. Y liderazgo compartido y especializado. Entonces, aquí también significa no solamente que exista un líder, pueden existir varios líderes, ¿sí? Y cada uno va a hacer relucir lo que mejor sabe hacer. Entonces vamos a tener líderes que son enfocados en ciertas características, otros en otras características, algunos más técnicos, otros más asociados a las personas. Vamos a tener un conjunto de líderes. Todos somos líderes, todos somos rockstars. ¿Ya? Entonces, primero que les decía, la base de todo, la confianza. Pero ¿cómo generar confianza? Y obviamente, tanto en ámbitos presenciales como ámbitos remotos. Todo lo que estoy hablando da igual para ambas situaciones. O sea, equipos remotos o presenciales, la confianza. Obviamente existen muchas formas de poder inculcar o cultivar la confianza entre los equipos. Pero cosas muy sencillas, que son así como tips muy muy rápidos, uno a uno. Tengan uno a uno entre las personas. Fomenten el feedback entre las personas. Conózcanse entre ustedes, no solamente en el día a día de quien hace cada tarea. Conózcanse como personas. Júntense a conversar, no solamente los líderes con las personas del equipo, sino que entre todos. Generen espacios donde se puedan conocer, si ahora con estas situaciones remotas hay un montón de herramientas incluso, para poder estar en conjunto compartiendo, desde estar todos juntos en un Zoom conversando, hasta por ejemplo estar jugando a un house party, o en un montón de otras, con otras herramientas que están a mano. Pero generar confianza es el primer paso. Es el primer paso, quizás el más difícil al principio, pero es el primer paso. Hacer team building, en fin. Podemos seguir conversando. Hay un montón de dudas que van a ir apareciendo, el tiempo no nos va a dar para todo, pero sin embargo podemos después seguir conversando al final de esta sesión o por fuera, etc. Después de la confianza viene el empoderamiento, y el empoderamiento también es una herramienta súper fundamental para poder generar equipos de alto desempeño. Yo cuando ya confío en ti, yo como líder de un equipo, empiezo a confiar en el resto de las personas, también me empiezo a empoderarlas. Y no significa simplemente darle tareas más difíciles, significa poder, que ellas tomen sus decisiones, que ellas empiecen a tomar, igual, como dice la palabra, poder, en el buen sentido de la palabra, para poder desarrollar las cosas que desean o que necesitan dentro del equipo. Y estas dos cosas combinadas nos van a llevar a la autonomía. Cuando las personas comienzan a ser también más autónomas, confiamos en lo que hacen las otras personas, porque están todas con un nivel de empoderamiento, en que existe motivación y existe comunicación para hacer todo esto, el equipo se transforma en un equipo con confianza, empoderado y autónomo. Estas tres características, desde mi perspectiva al menos, son las más importantes para tener un equipo de alto desempeño. Y cómo vamos formando cada una de estas etapas, en la parte entretenida, digamos, de que existen un montón de herramientas y cada contexto lo va a ir haciendo un poco o menos distinto. Pasemos entonces, sigamos aquí con Javi. Sí, súper importante. Esas tres características son fundamentales y, claro, cómo sostener la motivación o cómo mantener la motivación en los equipos de trabajo que no los vemos físicamente, que no podemos interactuar, como les habíamos comentado en la primera parte, los ambientes presenciales y los ambientes remotos cambian completamente esto. Y para llegar a tener un equipo de alto desempeño, necesitamos sostener esa motivación. Y esa motivación, de alguna u otra manera, tiene que tener ciertas características diferenciadas. Pati, ¿sí me puedes ayudar pasando que tengo un problema aquí con el control? Perfecto. ¿Cómo podemos nosotros identificar, en primer lugar, las personas sobre las cuales están generando cierta desmotivación? En un ambiente remoto, las personas pueden establecer ciertos grados de depresión o de frustración o de falta de empatía entre cada una de las personas porque no se ven físicamente, porque no pueden tratarse físicamente. Es decir, los esquemas de desmotivación que pueden tener son muy altos en un ambiente remoto. Y como líderes, necesitamos desarrollar esquemas en los cuales podamos identificar cuándo la persona está generando acciones o actitudes de desmotivación. Por ejemplo, la ausencia de confianza en el uno, entre los distintos equipos de trabajo. El miedo al conflicto, es decir, evitar cualquier desacuerdo que pueda existir entre los distintos miembros del equipo. La falta de compromiso, las personas no quieren asumir tareas, no quieren asumir responsabilidades. Evaden esas responsabilidades. Y obviamente hay una inatención a los resultados. Si bien es cierto este modelo de identificación de actitudes y comportamientos de desmotivación se dan en un ambiente presencial, en un ambiente remoto se multiplica, se exponencia, porque de alguna manera, como no existe la colaboración y el empate entre cada uno de ellos, existe una falta de empatía con respecto a qué es lo que está sintiéndolo una persona de la otra. Entonces, estas son señales en las cuales nosotros podemos identificar qué cosas pueden suceder dentro de los equipos para saber cómo poder reaccionar y saber si una persona está detrás de un esquema de desmotivación o no. ¿Cómo nosotros poder lograr establecer un esquema de motivación adecuado? Y ya hablábamos acerca del empoderamiento. La Pati ya nos comentaba acerca de la autonomía. A mí me gusta mucho este modelito de Barrio Riley en donde se especifica que la autonomía tiene que estar alineada conforme a la competencia y la claridad de los objetivos que está consiguiendo el equipo de trabajo. Esto es algo muy importante porque, si bien es cierto, ahora estamos obligados a desarrollar un esquema de confianza y empoderamiento. ¿Qué tanta autonomía podemos darles a los equipos del trabajo hoy en día? ¿Qué tanto podemos tener la confianza en la cual podemos confiar en que los equipos de trabajo puedan rendir? Y aquí hay una responsabilidad directa respecto a qué tanto control le puedo dar al equipo, qué tanta libertad le puedo dar al equipo para conseguir los objetivos. Está en función de la claridad de los objetivos que yo le pueda dar al equipo y, por otro lado, qué grado de competencia técnica pueda tener. Es decir, mientras mayor claridad de objetivos tenga y mayor competencia técnica, más autónomo puede ser el equipo. Si sus equipos de trabajo no cuentan con una claridad de los objetivos, es muy difícil que ellos puedan tomar una responsabilidad de autonomía. Igualmente, si sus competencias técnicas no son suficientes para poder asumir una determinada responsabilidad o tarea, es muy difícil que ellos también puedan tener autonomía. Es un momento para poder reflexionar acerca de qué necesitan los miembros de mi equipo para poder mejorar esas competencias o qué grado de claridad y de comunicación se requiere para que ellos puedan tener claro respecto a qué es lo que se debe hacer. Otra herramienta que puede ser importante para incrementar la motivación de los equipos es poder tener una comparación respecto al desafío técnico o al desafío de la tarea que nosotros estamos encomendando o a los objetivos que estamos encomendando los equipos versus su competencia técnica. Cuando tenemos equipos de trabajo que tienen alta competencia técnica pero los desafíos son muy bajos, obviamente los equipos de trabajo empiezan a expresar una suerte de aburrimiento. Por el otro lado, si es que su competencia técnica es baja y el desafío es muy alto, empiezan a generar un cierto grado de ansiedad. Tanto la ansiedad como el aburrimiento generan desmotivación. ¿Cuál es la responsabilidad que tenemos como líderes? Deberíamos desarrollar un canal en donde podamos equilibrar la competencia técnica de los equipos con el desafío que estamos otorgando. Eso les da un canal de compromiso adecuado y un equilibrio suficiente. Si ustedes logran identificar cuál es el grado de competencia técnica del equipo versus qué desafíos pueden asimilar, podemos estar en mejores condiciones que el equipo no entre en estos esquemas de ansiedad ni de aburrimiento, sino más bien de un nivel de compromiso equilibrado. ¿Qué hacer cuando encontramos que nuestros equipos de trabajo se encuentran desmotivados y más aún en un ambiente como en el que nos encontramos en este momento, en donde básicamente estamos influenciados no solamente por las condiciones físicas de trabajar fuera de nuestro ambiente natural de trabajo, sino que estamos viendo permanentemente noticias de infección, de muerte, de aislamiento, etcétera? O sea, frente a este tipo de circunstancias es natural que las personas empiezan a mostrar un cierto grado de desmotivación. Tres estrategias fundamentales creo que pueden resumir de alguna manera lo que podemos hacer con los equipos de trabajo que están en este momento de manera remota y que se encuentran desmotivados. Coliderar, empatizar y empoderar. A nivel de coliderar debemos ser una fuerza guía para ellos, determinar exactamente hacia dónde queremos conseguir, estar muy atentos acerca de los comportamientos que tienen cada una de las personas, tener una dirección explícita, no solamente ocupar un rol de jefatura, sino más bien ya asumir un rol de liderazgo, de ser más empáticos con ellos respecto a qué es lo que está sucediendo en el entorno y qué es lo que podemos lograr. Una comunicación constante, si bien es cierto la comunicación en ambientes tradicionales y físicos es importante, en un ambiente remoto es mucho más importante todavía. Regístrense de manera personal en asumir las responsabilidades y tomar sobre sí la responsabilidad del resultado del equipo. En términos de empatizar, hay que estar muy atento a los detalles. Recuerden que las personas ahora están trabajando desde sus hogares y obviamente pueden tener responsabilidades con los niños, responsabilidades con su vecindario, responsabilidades personales. Y tenemos que entender que no están en su oficina, no están en su ambiente natural de trabajo, tenemos que empatizar con respecto a qué detalles pueden suceder durante ese momento. Incluso pueden estar afectados con algún familiar que puede estar atravesando alguna dificultad, tenemos que empatizar con ellos qué es lo que está sucediendo. No podemos asimilar de que se van a comportar de igual manera como si estuviesen en su trabajo. Ser muy agradecidos, empezar a practicar estos esquemas de agradecimiento, de elogio también es muy importante. El esfuerzo extra que están realizando las personas, tanto a nivel personal como a nivel profesional. Otorgarles un ambiente seguro en donde las personas puedan tener la capacidad de equivocarse y de poder expresar su incomodidad sin ser juzgados o de ser castigados. Desarrollen un ambiente de seguridad psicológica para las personas de tal manera que no se sientan frustrados al no tener acceso directo a la información o no tener acceso directo a las personas para contar con ayuda. El desarrollar un ambiente de seguridad psicológica es muy importante en este momento para poder generar la confianza que nosotros necesitamos. Recuerden que detrás de las responsabilidades hay personas y detrás de esas personas hay familias. Por lo tanto, el factor humano también es muy importante. Juguemos a los roles, es decir, pongámonos en los zapatos de la otra persona y saber qué es lo que están esperando y qué es lo que pueden esperar de mí. Y empoderar. No podemos ocultar absolutamente nada. Indiquemos a todos nuestros equipos de trabajo, a todos los miembros del equipo, qué es lo que está sucediendo en la compañía, qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que se pretende o qué es lo que podríamos desarrollar. Tener siempre los oídos atentos. Los niveles de influencia que tenemos como líderes también es muy importante. Los equipos de trabajo no necesariamente tienen acceso directo a la alta gerencia. Si nosotros como líderes de los equipos podemos tener influencia sobre la alta gerencia, ayudemos a que los equipos de trabajo se sientan tranquilos por ese lado. Tomemos la responsabilidad, suelten un poco la responsabilidad también para cada uno de los miembros que están en remoto y tengan una perspectiva saludable con respecto a que no es importante el que estén directamente conectados, sino que están cumpliendo los objetivos que se esperan. Y con esto puede cambiar inclusive el lenguaje de trabajo. Es decir, ya no nos preocupa tanto el hecho de qué tareas se están cumpliendo, sino qué objetivos se están cumpliendo. No se habla acerca de qué soluciones necesitamos, sino qué necesitamos, qué tenemos a la mano para poder resolver, cuál es el enfoque que está funcionando. Más allá de los planes diseñados, necesitamos establecer qué cosas son las que están funcionando en este momento. No significa qué cosas estamos haciendo, sino qué podemos terminar en función. O sea, empecemos a valorar realmente qué es lo que se necesita hacer, más allá de recargar de tareas a los equipos de trabajo, sino enfocarnos en las cosas que realmente agrega valor. Eso va a empezar a cambiar incluso la cultura de trabajo en este ambiente distinto. Super. Recomendaciones finales, dado el tiempo, digamos. Entonces, primero que todo, y dada la contingencia en la que estamos, ¿cierto? Del COVID y las cuarentenas, estar encerrados, ¿cierto? Cuarentenas totales, voluntarias, etcétera. Perdón. Hay algunos aquí como tips, dado el momento. No significa que esto no aplique cuando se tiene un trabajo remoto en términos normales. Pero hoy en día, con, digamos, incluso los niveles de repente de ansiedad que existen, es un poco más importante. El primero de ellos es estar siempre alineado con el equipo y el cliente. El Javi recién lo mencionaba, un tema de tener una visión alineada, de saber qué es lo que se espera de nosotros, saber cuáles son bien las expectativas de cada uno de nosotros, tanto en forma individual como de equipo, es extremadamente importante y tener eso claro nosotros, al interior del equipo, tanto también como con y para el cliente, con el que nosotros estemos trabajando, el cliente, nuestro producto. Una sobrecomunicación. Si estamos trabajando con clientes, en estos momentos, cuando se trabaja remoto, se requiere una sobrecomunicación. Los clientes igual están con ansiedad. Mientras más, digamos, tradicionales los contextos, los clientes muchas veces prefieren tener a las personas más al lado de ellos, presenciales. Por lo tanto, este tema de trabajar remoto a veces mueve un poco el piso de las personas y se tienden a preocupar más. Por lo tanto, es necesario tener un poco de sobrecomunicación, tener, por ejemplo, reportes diarios, tener algún canal que esté abierto para que el cliente o las personas del cliente se puedan conectar a ese canal para estar en contacto con el equipo, tener quizás más reuniones. Incluso, hoy en día, puede ser que todos nosotros estemos sufriendo de más reuniones que cuando estábamos presenciales. Precisamente por lo mismo, la gente necesita comunicarse un poco más. Nos estamos sentados alrededor de todas las personas y eso hace la comunicación un poco más complicada, pero también más necesaria. Sobrepreocupación por las personas o con las personas. Precisamente debido también a los niveles de ansiedad, debido sobre todo en este momento de contingencia. Nos estamos trabajando desde nuestras casas, encerrados en nuestras casas. Muchos de las personas aquí probablemente con sus hijas y sus hijos, que también están en la casa, no están en el colegio como fuera un día normal trabajando remoto, donde existen solamente ciertos horarios para poder salir a comprar, donde hay toques de queda, en fin. La gente tiende a generar mucha también más ansiedad sin poder salir al gimnasio, a caminar, a tomar aire. Es necesario que exista una sobrepreocupación por las personas. Nosotros como líderes de equipo tenemos esa obligación de estar más conectadas con las personas ahora más que nunca, pero también no somos los únicos. Y es también necesario que cada uno de nosotros, como líderes de equipos o de conjuntos de personas de equipos, empoderemos también al resto del equipo con el que estamos trabajando para que todos nos preocupemos con todos. ya, seamos una red y podamos armar estas redes de apoyo o de soporte que estaba hablando Javi también antes, en la parte ahí de empatizar. Sobre contacto virtual, también. Hoy en día, ya comentaba recién de que probablemente todos estamos con muchas más reuniones de las que tenemos en un día normal, incluso en un día normal trabajando remoto, con un día normal estando quizás presencial en nuestros trabajos. Pero además se requiere un sobrecontacto virtual, no solo a nivel de reuniones y de pega. Necesitamos estar cerca de la gente. Somos seres sociales, ¿ya? Por lo tanto ese contacto virtual se puede transformar incluso que ustedes como equipo puedan tener más comunicación como equipo para hablar a solas entre ustedes en el día a día, como con sus amigos y sus familiares conversar o tener carretes remotos, de fiestas remotas, remote parties, con la gente que ustedes también estiman. Pero es necesario tener, somos seres sociales, necesitamos tener contacto. ¿En qué etapa está tu equipo? ¿Se acuerdan del modelo de Tuckman que tenía Forming, Storming, Norming y Performing? ¿En qué etapa están? ¿En qué etapa pasan las etapas? ¿En cuáles están? Dependiendo de las etapas que estén, van a tener que hacer más quizás de ciertas cosas. Si están en Storming, tienen que más estar comunicados. Más tienen que darse soporte, porque si uno hace Storming se puede volver un caos total y no es la idea. Si están en Norming, ok, entonces ya estamos teniendo nuestras normas, sigamos esas normas, sigamos trabajando, tengamos retos, tengamos reuniones de equipo, vamos. Si estamos en Forming, ok, dediquémonos a cultivar la confianza, a conocernos y a cultivar esa confianza que nos va a permitir el path, el camino, el journey para ser un equipo de alto desempeño. Si estamos en Performing, vayamos viendo cómo están las cosas, monitoreemos, seamos, todos estemos empoderados de poder llevar las cosas dentro del equipo. Y obviamente en base a todos estos puntos, tomar acciones. No simplemente ver lo que pasa, sino que realmente tomar acciones en forma intencional, tanto ustedes como líderes, como participantes, como miembros de su equipo y como equipo en sí. Sí, y justamente para efectos de tomar acciones, cinco recomendaciones desde mi perspectiva. Bueno, ¿por dónde empezar? Primero, promuevan la transparencia por defecto, por default. Es muy importante ser transparentes en este momento. No tenemos acceso directo a las personas y de manera inmediata. Hoy por hoy tenemos que... Sobrecomunicar la importancia que tiene la confianza sobre las personas. Y la transparencia genera confianza. No traten de ocultar información con respecto a qué es lo que se espera de los equipos de trabajo. Segundo, hagamos un esfuerzo para conocernos entre todos y cada uno. Tengamos estos espacios de uno a uno. Tengamos estos espacios de cómo es nuestro día a día. Porque eso es lo que estamos compartiendo en este momento. Eso genera confianza. Establezcan objetivos claros y anclarnos a cada uno de los equipos. No se concentren en qué tareas van a hacer, sino qué objetivos se quieren conseguir durante la semana, por ejemplo. Enfóquense en los resultados. No en el tiempo que las personas están conectadas frente al computador. No se trata del número de horas que están frente al computador o conectados a las redes virtuales, sino cómo van consiguiendo los objetivos. Y ese es el propósito del verdadero liderazgo. Y en el quinto y último punto, incorporen herramientas. En el primer webinar que habíamos desarrollado, habíamos hablado de muchas herramientas que ahora existen y están disponibles para poder promover el trabajo remoto. Y quizás parafraseando a Gary O'Brien, que es uno de nuestros líderes globales de consultoría en transformación. No sabemos cuál es el mejor momento de ir incorporando herramientas tecnológicas y digitalizar a nuestras organizaciones. Pero lo que sí podemos dar cuenta es que hoy por hoy, a través de esta contingencia que estamos pasando en este momento, es importante duplicar los esfuerzos de digitalización y de transformación digital que tienen nuestras organizaciones. Para muchas organizaciones hoy en día la prioridad ha sido de tener esos esfuerzos. Pero lo que sí puede sostenerse en este momento es que tenemos que reactivar y duplicar los esfuerzos para poder incorporar estas nuevas herramientas. Nos vamos a enfrentar a un nuevo mundo frente a una necesidad única y enfocado a la capacidad de reacción que podamos tener. Hoy por hoy, desde el COVID-19, el día de mañana no sabemos qué podemos tener. Como les había dicho en un principio, para muchas organizaciones les pudo haber tomado por sorpresa, a otras no tanto. Pero necesitamos estar preparados. Y liderar a los equipos también. ¿Sí? Perfecto. Pensé que me hayas fallado mi intendente en un momento. Entonces, claro, ahora conversemos, dejemos estos minutos ahí. Majo, si tú nos puedes también ayudar en esto, para poder ver un poquitito lo que ha sucedido durante estos minutos. Claro. Muchas gracias, Patti. Muchas gracias, Javier, por la presentación. Ahorita vamos a pasar a la parte interactiva, se podría decir, que es conversar un poco con los participantes sobre el tema y sus preguntas. Tenemos algunas que están en la parte de Q&A, que son de Leonardo Cando. No sé, Leonardo, si puedes explicarnos a detalle y preguntar directamente. Ahorita te di la opción para que puedas contarnos un poco. Bueno, en todo caso, igual podemos irlas respondiendo. Y recuerden que hay la opción de raise your hand para continuar las conversaciones si alguien quiere comentar algo. Entonces, la primera pregunta es, bueno, de Leonardo Cando. Y dice, si un equipo debe tener asignado un objetivo que sea desafiante para el nivel que este tenga, ¿cómo consideran que deberían ser conformados los equipos? ¿Todos los miembros deben estar en un mismo nivel de competencia? ¿O debe ser un equipo donde hayan personas de varios niveles de competencia que permita compartir más ideas? Entonces, aquí más la pregunta es, ¿cómo debe estar formado el equipo remoto? Si todos tienen que tener el mismo nivel, o pueden ser personas con distintos niveles de conocimiento, según lo que entiendo. Bueno, desde mi lado, y desde mi perspectiva y experiencia, a mí me ha resultado muy bien el tema de competencias equilibradas. De un balanceo en donde cada uno de los equipos de trabajo, cada uno de los miembros del equipo, van compartiendo sus competencias y van complementando el empoderamiento. No está sobre una persona que tiene más capacidades que otra. En función de cuáles son las competencias y habilidades que tiene cada uno, frente al objetivo que se está poniendo enfrente. Creo que unas personas son mejores que otras en ciertas características, y el balanceo entre todos ellos hace que el equipo pueda conseguir el mejor objetivo. No sé, Patti, si podrías complementar algo también. Sí, sí, yo también creo que cuando nosotros formamos equipos, la idea es hacerlo de forma equilibrada o balanceada, como dice Jai. Pero eso no significa que todos sean, por ejemplo, expertos en X cosas. Porque lo único que puede que se logre es de que existan diferencias tan grandes que no se pueden ni siquiera conversar, porque todos son expertos en, o expertos en cosas similares. A mí me gusta el concepto siempre de equipos diversos, donde tengamos diversos tipos, ya sea desde personalidad como de conocimientos, distintos niveles, y donde también exista una universidad sobre los caminos que quiere seguir cada persona. Creo que en los equipos siempre hay que dar también la opción de que exista, se cree un ambiente de aprendizaje dentro de los equipos. Cosa de que, a lo mejor yo soy fuerte en algo, pero también tengo cosas que tengo que, a lo menos puedo aprender o puedo mejorar. Y que ese ambiente de aprendizaje se dé, es súper rico, porque hace que toda la gente también esté dentro de esta zona que decía Javi, en esa manera tenía las dos paralelas, ¿cierto? En que no te aburres, pero tampoco te baja la ansiedad. ¿Por qué? Porque por esa red de soportes están creciendo juntos. En ese sentido, respondiendo directamente a la pregunta, a mí me gustan los equipos que son más bien balanceados de distintos tipos de seniority, y distintos tipos de competencia, y distintos tipos de personalidades, variados en género, en etnia, y con puntos de vista diferentes. Creo que los equipos más ricos también para poder discutir, para encontrar buenas soluciones y para la innovación, sean en ese tipo de equipos. Gracias, Patti. Y siguiendo este tema de equipos, para no perder el hilo de la conversación, justo María Fernanda nos escribe, cuando hablamos de equipos remotos, ¿cuántas personas sería lo ideal en tener en este equipo remoto? ¿Hay un número? ¿Depende? A ver, bueno, nosotros siempre hablamos de que cuando se tratan de equipos que son, sobre todo ya se digan células, squats, en fin, que sea cinco más menos dos, ¿ya? O siete más menos dos, entre cinco y nueve personas máximo. Eso en general para equipos, cuando es remoto, obviamente es más difícil la coordinación, creo que depende más que el número, o sea, igual, obvio, un equipo de 20 personas creo que es demasiado complicado, tanto presencial como remoto. Para mí, más que la cantidad de personas, creo que son desafíos más grandes el tema de las zonas horarias, por ejemplo. O sea, si tienes un equipo, no sé, imagínate que son seis personas, seis personas, pero tienes una persona en Ecuador, otra en España, otra en China, y la otra es tres entre Chile y Argentina, va a ser mucho más complejo que si tuviera seis solamente en Ecuador, aunque esté en remoto. Entonces, yo creo que hay otros ahí desafíos que también se van complementando. ¿Cuántos números? Generalmente uno dice siete, más o menos dos en términos de equipos ágiles. Creo yo he trabajado con equipos hasta de trece personas, en mitad presencial, en mitad remoto. No hay problema. Mientras más empoderada esté la gente, y mientras más confianza tienen en ellos y tengan los roles y las expectativas estén claros, obviamente también el trabajo es mucho más sencillo. No sé, Javi, si tú quieres ahí complementar. Sí, yo creo que más allá de la cantidad de personas, yo creo que hay dos cosas que son súper importantes. El primero de ellos es el propósito. ¿Para qué me voy a reunir? Si yo tengo claro acerca del propósito, el objetivo que quiero conseguir, sé con cuántas personas debo contar en esa sesión de trabajo. Y por otro lado, es que es súper importante, y a pesar de tener ciertas limitaciones técnicas, tratar de siempre trabajar con cámara. Porque eso genera mejor conexión. Podemos ver las reacciones de las personas, incluso si lo hacemos solamente por voz, es difícil saber si es que la persona está concentrada, está tomando atención, etc. Aquí tenemos que hacer un sobresfuerzo respecto a cómo es el grado de participación que tengan las personas dentro de las videollamadas. Entonces, en la medida de lo posible, podamos tener tanto audio como video encendido para poder tener un mejor engagement, un mejor compromiso, y definir para qué nos vamos a reunir y cuál es el propósito de la reunión como tal. Listo, muchas gracias. Ahora voy a dar paso a las personas que han levantado la mano para poder generar una conversación más dinámica. Están cuatro personas, entonces si podemos responder y luego ir a la siguiente persona y tomar en cuenta el tiempo. Entonces, ahorita Juan Piñuela, levanto la mano. Juan, no sé si tienes alguna pregunta que quisieras hacer a los speakers. Sí, buenas tardes. No sé si me escuchan. Primero, felicitaciones y un gusto saludarlos. Mi pregunta, bueno, creo que fue ya un poco respondida con la intervención anterior de Javier. Era justamente cómo mantener la atención de los equipos, sobre todo en los meetings. Hoy he notado que los están extendiendo, o sea, tienes meetings de una hora, dos horas y más. ¿Cómo mantener la atención del equipo? Si en las reuniones presenciales llegan con distractores, ¿cómo generar esa conexión ahora en este esquema? Personalmente, a mí me ha pasado algo igual bien notorio ahora que he estado trabajando remoto esta semana. Y es que, precisamente como la ansiedad sube mucho por el tema de que todos estemos alineados y todos en conocimiento de porque estamos además remoto, las reuniones son con mucha gente. Entonces, de repente tienes reuniones con 30 personas por una hora, donde obviamente hay mucha gente que se va a distraer, digamos. O puede que se generen conversaciones que son muy puntuales. Hay cosas para mí que son básicas, por ejemplo, mantener el foco en la conversación y que no se dedique a hacer una conversación de dos o tres personas. A veces se entra en un tópico que solamente empezaron a conversar tres personas y las otras 27, obviamente, se van a poner a mirar por la ventana para afuera, a ver la maldad que está haciendo la hija o el hijo, cualquier cosa. Entonces, primero tratar de, ojalá en las reuniones tener a alguien que pueda facilitar, tal que no se den ese tipo de conversaciones, y ese tipo de conversaciones es decir, ok, esto se puede llevar a una conversación aparte, sigámoslo conversando después. Eso también ocurre en las presenciales, pero en remoto me da la sensación que se da mucho más. Otra cosa que he encontrado bien simpático que tiene al menos Zoom, esta aplicación de Zoom donde estamos ahora conectados, es de que, estando en una reunión, si quieren hablar temas específicos o se quiere dividir, se puede dividir la gente en distintas salas, dentro de la misma. Entonces, estamos en una reunión, podemos ir, si es una reunión de trabajo, tener distintos action items, dividimos en distintos grupos a la gente, se vuelven como mini reuniones en paralelo, donde cada uno trabaja y en algún momento, decimos, no sé, después de 20 minutos, volvemos todos a estar juntos y a compartir ese tipo de cosas. Esas cosas, al final, como se está trabajando con menor cantidad de personas y en temas específicos de trabajo, creo que se genera mucho más enfoque. Y cuestionarse. A mí me pasa que ahora en el proyecto en el que estoy, igual no estamos cuestionando harto varias reuniones para ver si realmente están entregando valor o no. O sea, vale la pena tener tanta gente vale la pena estar una hora y en estas dos semanas hemos cambiado algunas citas que teníamos, algunos invites, lo hemos cambiado de una hora a media hora, hemos reducido la cantidad de gente, hemos cambiado los horarios, precisamente también ese concepto como mejora continua para ir facilitando, precisamente, que la gente no se distraiga tanto. Gracias, Patti. Antes de darle la palabra a Roberto Salazar, hay preguntas que se repiten que son sobre herramientas. Entonces, Johnny y Gisela desde España nos están preguntando si pueden recomendar rápidamente una o dos herramientas de software libre o gratis para el seguimiento de objetivos o para monitorear o hacer un track del performance del equipo. Dale, ahí me tomo para hacer trackeo de equipo. Yo lo que hago es utilizar Google Spreadsheet, teniendo Gmail y Google Drive, no solamente tiene que ser corporativo o es tener Google Spreadsheet. Yo lo que hago es conectarme a las APIs de los boards, por ejemplo, de Gira, de Trello, del Itchoo Tracker que estén utilizando. Hay incluso algunos codiguitos, son scripts que se meten en el mismo dentro de Google Spreadsheet y uno puede traer toda la información desde los boards, siempre cuando tengas acceso al board, obviamente. Estoy asumiendo de que tienes acceso al board y con eso entonces puedes traer toda la información y generar métricas. Y ahí yo saco todo lo que son burnouts, throughput y todas las métricas que yo quiera sacar. Con eso tú puedes ver el desempeño del equipo en términos de delivery sin ningún problema. Jai, no sé si tú quieres agregar ahí algo. No, quizás de manera simplificada creo que Trello es una de las herramientas que más facilidad tenemos para poder hacer colaboración y seguimiento. Más allá de tener una supervisión y control sino más bien qué grado de compromiso y accountability tienen cada una de las personas. Trello te da la oportunidad de identificar con íconos quién está a cargo de la tarea, quién está avanzando, quién está moviendo las tarjetas, etcétera. Si hay claridad con respecto a qué es lo que se quiere conseguir en el equipo y está todo volcado hacia el tablero de Trello, lo que es fácil hacer un seguimiento y un tracking respecto a quién está con qué tarea y con qué grado de avance se está cumpliendo. Las ceremonias con respecto al tema de seguimiento y de tener stand-ups semanales alrededor del Trello también creo que ayuda muchísimo. Es decir, más allá de la herramienta está la disciplina que tenga el equipo para poder comprometerse en hacer la revisión y el seguimiento de ellos. Ya luego, ya algo más sofisticado como decía la Patti para poder tener métricas ya se pueden utilizar el spreadsheet de Google, etcétera. Muchas gracias, Javi. Ahora para cerrar voy a darle la palabra a Roberto y las preguntas que no podemos responder en este momento las estamos guardando para que luego los speakers nos ayuden respondiendo y vamos a enviarlas el día de mañana junto con la presentación y la grabación de esta sesión. entonces le doy la palabra a Roberto Roberto Salazar ¿tienes alguna pregunta que quieras compartir? Sí, bueno, buenas tardes muchas gracias por la iniciativa por este tipo de webinars felicitaciones. Ahora mi pregunta es ¿cómo han manejado cualquiera sea Patti o Javier ¿cómo han manejado ustedes la inclusión de New Hires en un equipo? Cuando nosotros sabemos por ejemplo si un equipo está ya en nivel de performing y se tienen nuevas contrataciones y posiblemente en diferentes zonas horarias ¿cómo hacer para que el impacto de estas nuevas contrataciones sea menor en el resto del equipo ya que ellos tienen que ponerse al corriente? Lo he hecho antes yo presencialmente pero no estoy seguro cómo o en base a su experiencia ¿cuáles serían las mejores prácticas Patti o Javier? Ahí creo que existen hartas opciones digamos y también dependiendo de los contextos por ejemplo el hecho de que los equipos puedan tener un onboarding para los New Hires se me ha pasado que en varios equipos con los que hemos trabajado armamos un onboarding con qué cosas los accesos que tienen que pedir el text tag todo un access light de onboarding para los nuevos miembros que entran al equipo y a medida que van entrando y van haciendo su onboarding también que ellos puedan ir agregando cosas que consideran también que no estaban abarcadas y se va mejorando este onboarding a lo largo del tiempo lo otro es saber suponte si tu equipo por ejemplo hace pairing creo que cuando hacen pair programming en un equipo es mucho más fácil poder hacer ese ramp up también o más rápido digamos no sé si más fácil pero más rápido hacer el ramp up de una persona por ejemplo desarrolladora considerando que un equipo va a tener altas personas desarrolladoras distinto puede ser cuando son otros roles de management o de UX donde son roles específicos y ahí también se necesita soporte de otros roles del equipo para poder hacer ese ramp up que más siempre están si tu tienes equipos donde perdón constantemente están haciendo charlas dentro del equipo no sé launch on nerds están haciendo pechacuchas o pueden estar haciendo también webinars como este por el interior de un equipo también con temas específicos para poder del día a día o del trabajo de lo que están construyendo creo que también son súper buenas herramientas para poder aportar en ese en ese en ese en ese onboarding digamos y que afecte lo menos posible obviamente siempre aunque tengas un equipo un performing en el monito de Tugman siempre que entren personas nuevas va a tender a bajar el performance porque hay un ramp up hay que hacer un onboarding hay que invertir en ese onboarding pero la idea es de que dentro de un equipo que ya está performando y estable eso generalmente tiende a ser poco incluso a nivel de números si uno lo ve con métrica tiende a ser bajo siempre y cuando también se dé el apoyo a la persona o sea el equipo tiene que ser consciente también de apoyar en ese crecimiento para que se logre cerrar un papel gracias de ahí podemos igual seguir compartiendo otras opciones pero dado el tiempo me yo quisiera fortalecer el concepto del onboarding tener claro que debería existir un repositorio documental respecto a qué tipo de información base es la que se requiere tener en este momento y por otro lado designar a una persona que sea el onboarding body es decir alguien que lo acompañe en sus primeras horas sus primeras semanas que puedan tener sesiones particulares para que pueda introducir el tema de contexto bueno a manera de cierre quería agradecer a todos ustedes por la participación por habernos acompañado en este webinar para nosotros como ThoughtWorks es súper importante poder transmitir nuestras experiencias y este poco de conocimiento que se pueda enriquecer a nivel de comunidad esperemos que esta sea una gran oportunidad de poder replantear nuestras formas de trabajo nuestra forma de ver el mundo y creemos y estamos completamente convencidos que esta puede ser la mejor oportunidad para poder replantearnos nuestras formas de liderazgo en nuestros equipos de trabajo de mi parte pues muchas gracias también por darnos esta oportunidad y bueno esperemos que podamos salir de esta más fortalecidos en nuestros esquemas de liderazgo con nuestras organizaciones también y nada más súper cortito gracias a todas las personas que participaron gracias por las preguntas sigamos conversando ahí están en pantalla nuestros contactos en linkedin así que sigamos conversando también gracias por asistir y gracias también por la oportunidad tanto aquí Majito Javi también de compartir aquí el panel gracias sí muchas gracias Pati y Javi por compartirnos su experiencia y compartirnos todas estas herramientas y prácticas muy útiles y como les dije las respuestas que nos pudimos las preguntas que nos pudimos responder vamos a enviarlas junto con la sesión y la presentación muchas gracias y recuerden que esta es la segunda sesión sobre trabajo remoto va a haber una tercera próximamente y les llegará su correo muchas gracias a todos y a todas una buena semana